Estaba jugando Poppy Playtime y los dueños de Playtime Co. me invitaron a hacer un helado. ¡Acompáñenme! ¿Seguro quieres entrar ahí? ¡Pero claro! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Oigan, esperen un momento. ¿Por qué cambió la música? Se siente como pesada la energía. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién vio algo? A ver, estos son los Smiling Creators. Vamos a ver, tenemos este, este... ¡Qué raro! No veo a... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Creo que me estoy imaginando cosas. Vamos a conectar la Turbo Mixer para mezclar bien nuestros ingredientes. Este helado debería salir blanco. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se volvió morado este helado? ¡No entiendo nada! Por favor, dejen en los comentarios si ustedes saben qué está pasando. Tengo un poco de miedo, pero vamos a mandar a la mantecadora nuestra... ¿Qué? ¡Muchachos! ¿Qué fue eso? ¿Muchachos? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se escondieron? No entiendo a dónde se fueron todos mis trabajadores. Se fueron corriendo, pero vamos a ponernos positivos. ¿Por qué tengo ese presentimiento? ¡Mi piel se puso de gallina! Tengo bastante miedo, pero colocando estos noggies se me pasa. Voy a traer el helado. Ahora sí, vamos a poner este... ¿Qué? ¿Qué pasó con los noggies? ¿Por qué están color negro? Ni siquiera quiero averiguarlos. Solamente los voy a vetear aquí rápido porque ya me quiero ir. Vamos a vetear los noggies con nuestro helado con sabor a leche. Y ahora lo vamos a servir en nuestro vaso. No se pierdan el helado de catnap, que lo tendremos una semana. Y nos vemos... Hay algo atrás mío, ¿verdad? ¡Aaaaaaah!